¿Qué puede esperar del implante de barba? Al igual que con el trasplante de cabello, la eficiencia suele ser muy alta, por tanto, los resultados obtenidos son muy satisfactorios cuando el implante se realiza de forma adecuada. El objetivo del trasplante es lograr un crecimiento del vello, con la dirección, ángulo y patrón adecuados que le den naturalidad al resultado. Se debe tomar en cuenta que se está trasplantando folículos provenientes de la cabeza, y por lo tanto, el cabello seguirá creciendo tal y como lo hace normalmente, lo que permitirá peinar, cortar e incluso rasurar por completo la barba, con la certeza de que volverá a crecer tal y como lo hace una barba natural. Debido a que los folículos de la cabeza suelen ser muy triples cabellos, la barba de implante se verá abundante y con mucho volumen.